Sal ahí ahora mismo y ser la puñetera emperatriz de los cojones que a eso has venido, ¿vale? Animar todo esto que se te da de puta madre, tía. No arrastrarte por ningún tío. Venga. No, eso nunca. ¿Ok, voy? ¡Para adelante! ¡Vamos! Nadie debería vivir en un hotel. Sobre toda mi puta vida viviendo en un hotel. Los de mis padres son los que me dejaban mientras ellos iban a vivir la buena vida girando por el mundo. Y entonces conocí la noche, la gente, la noche, la fiesta, las drogas. Me encarché al subidón y, no sé, de repente ya no estábamos solas. Yo no voy a luchar por una yonki, llena de maquillaje y de purpurina para tapar los huecos que tiene dentro. Mírate. Estás sola. Patítico. Procurando morir de una sobredosis. Puede clase, por favor. Que él va a cambiar a alguien más. Pero estás rompido en el piso. Aún le preguntó más. Yo también llegué a pensar que no merecía el amor de nadie. Y de eso, como de la droga también se sabe. Aún le preguntó más. Tú estás rompido en el piso y estás llorando, llorando. Ya se lo dije a él mil veces y con esta que te voy a decir a vos, mi mujer, no pasó nada más. Vengo a ponerle la noche. Una denuncia por violación.